Díganos cuál es su programa oculto. No sabemos si está en la extrema izquierda o en la izquierda extrema o en tierra de nadie. Porque dice el refrán, señora ministra, que el que mucho abarca, poco aprieta. Señoría, qué interesante su pregunta. Le voy a decir que me siento muy orgullosa de formar parte del primer gobierno de coalición de España. Yo no le he preguntado cómo se siente usted porque no me interesa. Le he preguntado que a qué parte de las tres del gobierno representa. Pero, como siempre, es una falta de respeto que no conteste y no responda a la pregunta de la oposición. Que, en definitiva, es responder a los españoles. Señoría, le voy a repasar hoy dos preceptos del reglamento de esta Cámara. El 181, apartado 1, y el 186. Repáselo usted porque la pregunta que usted ha formulado nunca debió de haberse admitido a trámite. Con todo esto, señoría, le voy a contestar a su pregunta. Le voy a contestar, sobre todo, por respeto a esta Cámara. Y fíjese, en dos minutos le voy a decir por qué me siento orgullosa de formar parte del gobierno de España. ¿Sabe por qué? Porque es el gobierno de la reforma laboral, porque es el gobierno de los ERTE, porque es el gobierno, señoría, que revalorizó el salario mínimo el 47%. Es el gobierno de los RAIDES, de las trabajadoras del hogar. Es el gobierno de la igualdad retributiva. Es el gobierno de los trabajadores y las trabajadoras de la cultura. Es el gobierno de los autónomos, del cese de actividad. Es el gobierno de la ley de vivienda, de las renovables. Es el gobierno del autoconsumo. Es el gobierno, señoría, de la ley de la infancia, de la ley de la vivienda, de la ley de la eutanasia. Es el gobierno, señoría, que está cambiando singularmente nuestro país. Es el gobierno junto al que ustedes no hacen absolutamente nada más que votar en contra. Es el gobierno que sí ha derogado el despido por absentismo que ustedes han recurrido, porque quieren exactamente que los trabajadores y trabajadoras vayan a trabajar enfermos. Es el gobierno, señoría, que ha agravado el impuesto a las energéticas y a la banca. Es el gobierno que por primera vez le ha bajado las rentas del IRPF a los trabajadores con rentas inferiores a 21.000 euros, señoría. Es el gobierno que está trabajando por este país y con una extrema derecha y una derecha radicalmente en contra, en contra del bien común. Mire, señoría, y por terminar, es el gobierno con el que ese país que soñaba Mariano Rajoy hablaba el Partido Popular de aquella España que pudiera alcanzar 20 millones de ocupados. Señoría, hoy España tiene 20,8 millones de ocupados y ya le digo yo aquí que vamos a alcanzar 21 millones en lo que va de año. Lo vamos a hacer siguiendo gobernando y ustedes lo van a seguir viendo desde la oposición, porque jamás van a alcanzar el gobierno de España. Gracias. Gracias. Gracias.